Te necesito yo, te necesito Te necesito yo, te necesito Para poder vivir te necesito Y para ser feliz te necesito Y para ser feliz te necesito Te necesito yo, 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 te necesito Te necesito Te necesito Y cantar, Señor, fortale el dolor, y allí, Señor, levantando tu vida, Señor, ¿dónde va a estar? De tus manos, oír, me pronunciar, me reforçó, por tu baño y logré, y en mi huyo, y conmigo, me reforcé. Ya no habrá mis besos para mí, los pecinos de su parte para ti. Ya no lloran de vida verdader, Y no olvido jamás tener la ley ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!